Isagen informa que esta semana se realizó apertura intermitente escalonadas y controladas del sistema de compuertas del Embalse Topocoro para mantener los niveles establecidos debido a los crecientes provenientes de las cuencas de los ríos Suárez, Chicamocha y Chucurí, ya que en los últimos días se han registrado fuertes precipitaciones por la actual temporada de lluvias. Los vertimientos se mantendrán dependiendo de las condiciones climatológicas en la cuenca y se podrán realizar aperturas y cierres del canal del vertedero. En este sentido se activará lo establecido en el Plan de Acción durante Emergencias y Contingencias con el Plan de Información de los Organismos Encargados de la Atención de Emergencias en cada municipio.